RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 13 minutos, vamos a ir hasta Bagado, porque allá se presentó ayer una situación preocupante, un intento de atraco en un mentable minero, dejó varias personas heridas, vamos a hablar con el personero de Bagado, Jair Alfonso Pino. Personero, muy buenos días. Muy buenos días, Jair Alfonso Pino, ¿cómo va? Personero. Sí. A ver, personero, buenos días. Buenos días, Jair Alfonso Pino. No. Buenos días para toda la mala audiencia. A ver, personero, ¿qué fue lo que pasó ayer ahí en Bagado? No, pues, Jair Alfonso Pino, información de la fuerza pública y de la comunidad en general, en horas de la noche, cuatro hombres fuertemente armados y trataron de ingresar a una mina ilegal para realizar un asalto a esta, en donde, lamentablemente, pues, se encontraron con también hombres de seguridad fuertemente armados y se presentó una balacera en la cual salió uno de los individuos, de los delincuentes heridos, el cual se encuentra trasladado en la ciudad de Quibó, en el Hospital San Francisco de Asís. ¿No hubo herido entre los trabajadores del entable minero? No, es uno de los delincuentes. Uno de los trabajadores del entable minero reaccionó habilidosamente y fue que pudo frustrar este delito que trataban de cometer a estos delincuentes. A ver, personero, la información que ha recogido en la policía les indica que podrían ser cuántos los hombres que intentaron realizar este asalto. Fueron cuatro. Cuatro hombres fuertemente armados. ¿Se tienen identificados y pertenecían a un grupo organizado o es delincuencia común? Son delincuencia común, son delincuencia común. Delincuencia común. ¿Son muy normales, muy, digamos, seguidos los atracos a los centrales mineros en Bagadó o es un hecho aislado? Esta es una situación que se ha venido presentando regularmente en el municipio de Bagadó. Bueno, pues como tú sabes que todo esto lo acarrea la situación de la actividad ilegal de la mina, de la minería, pues se presentan en los corregimientos de los municipios personas extrañas con, mírate, a realizar o a realizar las actividades que puedan sostener el parpoder de su familia. Esta situación ha permitido que ellos se infiltren y realicen los estudios pertinentes para cada uno de los estables en los cuales se realiza esta actividad y después poder cometer sospechorías. Esto, pues, se ha dificultado con la fuerza pública y con la autoridad competente porque, como tú sabes que este es un país libre, pues no se le puede prohibir a nadie la circulación ni el estar en ninguno de los sitios. Al ingresar a la misma perceptible identificación y no aparecen con antecedentes, entonces libremente pueden circular por aquí y estamos confisos siempre a todas estas causas y situaciones que se están presentando en el municipio de Odeo. A ver, personero, ¿ese entable de minería está ahí en la cabecera municipal? En el área rural, eso más conocido en un punto conocido como la mina de Diúvera. Siempre a unos 20 minutos de la cabecera municipal, arriba, arriba. ¿Y esa mina tiene seguridad privada? Sí, en particular, de responsabilidad del mismo entable. Sí, señor. ¿Cómo está la situación después de ese hecho embagado? ¿Tranquila la gente? Pues, hay un parte de tranquilidad, pero existen unas sospechas de que uno de los artífices del hecho se encuentra en la localidad, pues, la Policía Nacional, en el cumplimiento de su deber, está realizando todas las operaciones pertinentes para ver si dan captura con este individuo. A ver, usted me decía, uno de los heridos, que es uno de los atracadores, está en Quinto, ¿no? Sí, fue trasladado al Hospital San Francisco, así, muy mal herido, acá se le pecharon los primeros auxilios y todo lo pertinente, para tratar de conservarle su vida. ¿Y me dice entonces que hay capturado? No, existe la sospecha por parte de la Fuerza Pública de Información de Inteligencia de Dios Mismo de que uno de los miembros del atajo, pues, se encuentra aquí en la localidad del municipio de Agado y están realizando todo lo pertinente para realizar la operación de captura del mismo, siempre y cuando confirmen dicha información. ¿La situación no merita revisar el tema de orden público y de pronto reforzar un poco la seguridad allá? Siempre lo hemos exigido por parte de la administración municipal y la personería, a través de quien les habla, el apoyo de más pie y fuerza para la población del municipio de Agado, porque no es solo estas bandas criminales las que vienen afechando al municipio de Agado, sino los grupos al margen de la ley. Agado siempre viene una sosobra en que cada vez que existan rumores de presencia del grupo al margen de la ley, se pide la tranquilidad de la población del municipio de Agado, generando de pronto así alteración del nervio y situaciones de salud para las personas de avanzada edad. ¿Este ental de mineros es ilegal o es ilegal? ¿Cómo lo calificaría? Pues la minería en el departamento del Chococo Madrid a nivel nacional es ilegal. Nosotros hemos tratado de hacer todos los pertinentes en los conductos de lo que la ley nos permite, pero tú sabes que desplegar un pie de fuerza para ir a realizar una suspensión de la misma ha sido difícil. Nosotros hemos cerrado todos los mecanismos no permitiendo el ingreso de combustibles, no dejando transportarnos hacia los entables mineros, pero ellos de alguna manera se la ingenian y logran llevar a fin dicha actividad. Muy bien. Personero, mire, en era de la equidad y muy al margen de lo que pasó ayer en el entable minero, venga, aprovecho su presencia en RTD para consultarle. Hace ya varias semanas le dimos aquí un documento, le dimos a conocer un documento del señor presidente del Consejo de Agado, en donde hacía críticas al alcalde porque aparentemente había abandonado el municipio sin permiso del Consejo Municipal y en ese mismo documento decía que Agado no tenía personero, porque usted no actuaba en el marco de sus responsabilidades como tal. Le consulto, ¿cómo está hoy la situación eso que denunció el presidente del Consejo? ¿Tiene asidero? ¿Qué es lo que está pasando en Agado? A ver, ¿personero? Sí, escucho. ¿Me entendió la pregunta? Sí, sí le entendí la pregunta, mi hermano. A ver, ¿cuál es la respuesta, personero? Pues como tú sabes que el derecho es probatorio y siempre y cuando nosotros somos funcionarios del Ministerio Público y bien o mal, tienen ellos unos derechos cuales también como ciudadanos debemos defenderlos. Nosotros tuvimos conocimiento de toda la situación del señor alcalde porque nosotros hicimos parte de todos los comités de justicia transicional en donde se manifestó la situación de orden público para el señor alcalde del municipio de Agado, donde este mismo manifestó a través de unos documentos dicha información bien soportada y que a la Procuraduría Regional del Chocó también llegó dicha información como también tengo conocimiento que llegó al Honorable Consejo. No entendí las razones por las cuales el señor Honorable Presidente manifestó esto difamando el nombre del señor personero que lo que ha hecho una buena labor por el municipio de Agado es reconocida por toda la población del municipio de Agado. Por eso no nos preocupamos, pues tenemos toda la policía tranquila, sé que todas las diferencias políticas que se han tenido pues generan todos estos disgustos, pero todo va en el barco de la ignorancia de cada quien y con todo el respeto a quien se merece, pues yo le invitaría a que cada vez que tome un paso porque estas situaciones lo que generan es que un día tu nombre te lo tiran por el suelo pero mañana más tarde que reconocen los errores que han cometido, es difícil recoger la honra y la moral tuya pues ya ese señor cometió dicho error, pero todo gracias al Santísimo le dejamos a Dios toda esta situación yo siempre estaré presto para cualquiera de las denuncias, he dado respuesta a todas las quejas que él ha manifestado frente a la administración municipal en la costeta de sus documentos, no entiendo la razón tengo todos los soportes, tengo todas las pruebas de los hechos y las actuaciones de la personería municipal tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito poblacional estaremos prestos siempre para que el diálogo que se siguiera a emprender en vivo y en directo en cualquier medio de comunicación, lo hagamos con los soportes porque no es de manifestarlo verbalmente, difamar y acusar a los entes de control sin tener los soportes necesarios para sustentar dichas palabras A ver, personero, ¿de dónde podría venir la postura del presidente del consejo? ¿Es un tema asociado a la actividad política, a lo que se viene este año con elecciones en vagado? Pues, básicamente no le encuentro otra relación lógica a la situación pues durante todos los años de mandato de la misma administración y del suscripto que está rentando, que es una persona imparcial y neutral que siempre hace el duele a la comunidad sin distingos políticos ni de raza pues lo que buscan es estabilizar de pronto la administración municipal pero ellos como no tienen el tinte de diferencia de que el personero municipal no es un funcionario de la administración municipal como lo ha manifestado, solo que nosotros siempre nos han enseñado en el trasegar de nuestras funciones todo inculcado por el señor procurador regional Muy bien, personero le quiero agradecer mucho siquiera que estos temas, hombre se logren remediar internamente en vagado para no dar este espectáculo hacia afuera cuando realmente las cosas no están pasando a mayores como finalmente se pudo demostrar con los documentos que presentó el alcalde en este mismo medio No, ya parece que se había ido el señor personero municipal de vagado con quien hemos hablado de la situación que se presentó ayer por fortuna no pasó a mayores se fueron unos malhechores a una mina y salieron fueron por lana y salieron salieron mal librados, señor Si, esa es la realidad de lo que pasó en el municipio de vagado 7.24, Juan Gabriel con los buenos días vamos a esta información arranquemos con el tema de las aerolíneas donde está por el interés que tiene la información para todas las personas arranquemos con esa noticia de las medidas que tomó en las últimas horas la aerodáutica civil Jairo, mire las quejas por servicio o por los servicios que brindan algunas aerolíneas son pan de cada día la cancelación de vuelos retrasos las altas tarifas el mal servicio de los operarios y las altas penalidades por cambiar un vuelo son algunas de ellas y cuando las aerolíneas parecían no querer oír los lamentos de sus clientes la aerolíneas la aerolínea civil decidió intervenir y adoptar nuevas medidas para lograr que los pasajeros reciban un mejor servicio lo primero que hará la entidad es aumentar las sanciones y multas hasta en un 50% a las aerolíneas que no presenten presten la atención correcta a los pasajeros por ejemplo de ahora en adelante el tiempo de espera de los pasajeros será de una hora y 15 minutos los retrasos pueden aumentar la multa entre 15 y 23 salarios mínimos legales decir que a mayor demora mayor sanción para las aerolíneas. La Aerocivil también sancionará a las compañías que hagan reacomodaciones de vuelos que no entreguen equipajes y que no brinden la información en las pantallas. Para tener un control se agilizarán los procedimientos para que los pasajeros puedan interponer quejas y reclamaciones. La idea es que el pasajero primero pueda negociar con la aerolínea y si no logra un acuerdo recurra al proceso administrativo que será más ágil en este momento. También habrá mano dura para los pasajeros que hagan uso de las vías. De hecho, las nuevas medidas establecen que las personas que se tomen una aeronave tendrán una multa de 18 salarios mínimos y los que ingresen a la fuerza a las cabinas de 20 salarios. Los nuevos beneficios dicen que no son pocas las personas que después de comprar un pasaje tienen que cambiarlo o cancelarlo. Antes las únicas opciones que habían era cancelar una multa o perder el dinero. Ahora según la Aeronáutica Civil eso cambiará. El organismo agregó el derecho al retrato en el reglamento aeronáutico. Es decir que ahora el pasajero tiene la facultad establecida en la ley para desistir o arrepentirse de una compra de un tiquete aéreo. Con las nuevas medidas el comprador tendrá 48 horas siguientes a la compra de su tiquete para cancelar su vuelo. Las aerolíneas por su parte solo podrán retener hasta el 5% del valor del boleto y cuando se trate de tarifas promocionales el monto máximo es del 15%. Por otro lado si el pasajero decide no viajar 8 días antes de su vuelo en rutas nacionales y hasta en 15 días antes en internacionales podrá solicitar la evolución de su dinero en su totalidad. Pero las aerolíneas podrán retener hasta el 15% del precio del tiquete y cuando se trate de tarifas promocionales hasta la tercera parte del valor del tiquete termina diciendo la información de la Aeronáutica Civil. Sí señor, ahí está pues esta información también en noticia Juan Gabriel sobre el orden público. Hay un estudio que dice que podría haber alianzas del ELN y la FARC para atacar en algunos puntos de la geografía nacional como es el caso del departamento del Chocó y otros. Ariel Ávila, analista de Fundación Paz y Reconciliación reveló que existe riesgo en 11 departamentos donde se podría incrementar el accionar de las FARC tras la suspensión del cese del fuego unilateral. Ávila señaló además que las FARC podrían actuar en confluencia con el Ejército de Liberación Nacional para perpetrar dichos ataques. Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Sur del Meta, Guaviare, Chocó, Arauca y algunas zonas del Catatumbo, toda la sierra del Perijá y algunas zonas del Urabá Antioqueño y Chocuano van a ser como los sitios más afectados. No destacamos Tolima y Huila pero ahí se van a concentrar la mayoría de las acciones explicó Ávila. El analista también destacó que durante el cese del fuego bilateral se redujo en un 80% el desplazamiento y las víctimas del conflicto. Sin embargo, señaló que hubo 12 violaciones al cese del fuego. 15.000 personas evitaron ser víctimas de la confrontación armada durante los primeros cinco meses del año, finalizó el funcionario. De acuerdo al informe, tras los bombardeos y suspensión del cese del fuego bilateral, en los últimos días se registran 504 familias desplazadas en el país. 7 de la mañana, 28 minutos, hay una buena noticia. El semillero de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó ganó el primer lugar en un concurso nacional sobre Derecho Procesal Constitucional en Paipa, Boyacá. Entre 28 instituciones educativas, la Universidad Tecnológica del Chocó ocupó el primer puesto en el concurso de Derecho Procesal Constitucional. Los titulares siempre resaltan que el Chocó es una región tan rica en recursos naturales como en pobreza, corrupción y abandono estatal. Esa es la regla, pero por fortuna, cada tanto las personas de esta región generan noticias positivas que llenan al país de orgullo. Este es el caso de los estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica del Chocó que ocuparon el primer puesto en el concurso de Derecho Procesal Constitucional. La competencia fue realizada en Paipa, Boyacá, el pasado 20, 21 y 22 del mes de mayo. El semillero Justicia Constitucional, que pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó y lo dirige el profesor Dulé Duque, se destacó como el mejor entre 28 universidades. La ponencia ganadora se tituló La eficacia del control de convencionalidad y fue presentada por el estudiante Jorge Eliezer Cuesta de noveno semestre de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó. Por eso Cuesta fue merecedor de una beca para cursar maestría en Derecho Procesal Constitucional que ofrece la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Argentina. El equipo representante del Pacífico superó 10 rondas eliminatorias y se enfrentó a una selección de preguntas con temas propios de Derecho que incluían responsabilidad internacional del Estado, control de convencionalidad, presente y futuro del proceso transicional, entre otros temas. Este reconocimiento demuestra que la universidad viene cualificando los procesos académicos en todos sus programas que sí somos capaces cuando hay estudio y disciplina, dijo el rector de la universidad, Eduardo García Vega. El concurso y la premiación se realizaron en el marco del Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional que contó con doctores expertos a nivel nacional e internacional en estas áreas. Muy bien, 7.30 de la mañana, ayer hablamos del tema de la Escuela del Futuro, la afectación por un fuerte aguacero que dejó al descubierto la falencia de la escuela, sobre todo en su techo, este permitió que se inundara la misma, dejó al descubierto también el mal estado de la edificación donde funciona la escuela que tiene como agravante el problema de que no invierten recursos en ella porque está en un terreno de invasión. Así es, Jairo, por parte de los docentes y por parte también de los mismos habitantes en el sentido de que a esa problemática que usted ha mencionado se le suma la negligencia del rector o el director de esa institución. Dicen que es un señor de nombre Héctor Ledesma que le da rabia cuando le hablan de que tiene que pasar por la escuela a mirar la problemática, se enoja bastante. ¿A qué institución pertenece la escuela? Pertenece al colegio Pedro Grau y Arola. ¿Y el señor Ledesma es el rector del Pedro Grau? No, el Pedro Grau es como la sede central, pero existe otra sucede. Por eso, la institución madre es el Pedro Grau y Arola. El Pedro Grau, allá está el... ¿Y él es el director de la escuela? De la escuela... ¿Es que no entiende la expresión cuando dice que pase? ¿Y entonces es que él no va todos los días a la escuela? Los docentes dicen que ellos cumplen con su deber porque así lo quieren, pero no hay quien le ejerza un control porque él ni siquiera aparece por la escuela. Eso sí es grave. ¿Lo dicen en cámara? Sí señor, lo dice una docente al finalizar. Bueno, vamos a los testimonios entonces de doña Ernest Mosquera, que es una madre de familia de las afectadas por esta situación. Hala la profesora Leonisa y también está el... ¿Qué más habló del tema? ¿Son esos los testimonios que tenemos por Enrique Padilla, líder comunitario también del futuro, hablan de la situación de la escuela de este barrio? La opinión mía es que esta aula está en mal estado. Vamos a ver si le recubrimos al Secretario de Educación Municipal, hay que ver con qué lo salen, con qué buenas noticias, porque necesitamos buenas noticias. Pero si no salen con buenas noticias, vamos a tener que ir a la comunidad, desplazarlo allá, hacer una marcha sobre la problemática que tiene la escuela. ¿Desde cuándo están cursando los programas de formación sus hijos aquí en la institución? Hace más de ocho años están aquí en esta institución, y día por día peor es esta escuela. No le pagan bolas, no sé por qué las instituciones, los entes de control de esta escuela no le pagan bolas, no sé por qué, entonces necesitamos que los apoyen sobre la escuela, porque estamos en mal estado. Como padres de familia, ¿ustedes son conscientes del peligro en temas de salud al cual se exponen los niños al recibir clases en espacios completamente húmedos, con silleterías, que no son las más recomendadas para este tema? Sí, esto es un programa que uno ve a los niños en pésimas condiciones, está la escuela, entonces se requieren muchas enfermedades, ya, y entonces por eso los entes de control que le pongan cuidado a la escuela. ¿En especial sus niños han sufrido algún tipo de enfermedad debido al estado de la institución? Claro, que han salido con paludismo, con todas las enfermedades, aquí hongos, esto, según, ya. ¿Y en cuestiones de seguridad, cómo se encuentran acá en la institución los niños? ¿La seguridad? Mala, mala, pésima la seguridad, porque acá no hay ni vigilancia, nada, nada, nada tenemos acá. Don Hermes, hemos registrado inconvenientes en temas de humedad, en temas de levantamiento de algunas tejas de la institución, ¿cuál es su opinión en cuanto a los baños, en cuanto a las baterías sanitarias para la utilización por parte de los niños? Le digo que la unidad sanitaria acá está en pésimas condiciones, vea, que no hay nada, los niños tienen que salir a los montes, tirar volador, como se dice vulgarmente, salir allí, por allí, a hacer las heces fecales. Hombre, que le pongan cuidado a esas unidades sanitarias que están en malas condiciones. Por eso nosotros estamos mirando ahí cómo ocurrimos a todas las instituciones para que lo pongan cuidado sobre eso. Salen ahí, le pican una culebra a esos montes y bueno, es un problema para la gente que controle, porque a uno le pones una demanda. Entonces, que miren eso, porque está en pésimas condiciones. Buenos días, mi nombre es Atulista Jorge Enrique Páñez Mosquera, soy el coordinador de la juventud acá en el barrio. Hace mucho tiempo hemos venido con una problemática constante, que es el tema de la educación en el sector. Vemos que, por decirlo así, las administraciones que han pasado y las que no le han parado bola a esta institución, los cuales están en un estado lamentable, los niños no tienen espacio de hacer necesidades, ni los profesores. También tenemos el problema de que cada vez que llueve o cada vez que brisa, los tejados se levantan. Ya ustedes lo pueden ver. También tenemos un lugar donde los pelados tengan un descanso óptimo. Incluso tenemos un problema con el tema de los carros, que también llegan a sacar e incomodar a las clases. Es un problema también que tenemos que resaltar, el tema de los postes, que están en un mal estado y mal ubicados, los cuales en algún momento pueden ocasionar algún desastre acá en la comunidad. Son evidentes los problemas que usted ha recalcado, pero ¿qué respuesta han recibido ustedes de las administraciones pasadas y de la que está actualmente referente a sanear o a solucionar estos inconvenientes? No, siempre tenemos la misma respuesta, que es que estamos viviendo en un territorio no legal, que no nos pueden colaborar, no podemos acceder al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho a muchas cosas, simplemente por estar en un territorio que aún está en litigio, pero nosotros sabemos que como comunas tenemos derecho, como personas tenemos derecho y entonces nosotros queremos que las administraciones se pongan la mano en el corazón y nos echen la manito para sostener este proceso, no sigan evadiendo el proceso, no sigan viéndolo como una persona rara a nosotros, sino que nos tengan como una persona que nosotros también sentimos y queremos que nuestros jóvenes y nuestros niños salgan adelante. Como comunidad ustedes han logrado organizarse y realizar algún tipo de propuestas, como por ejemplo trasladar a los niños a otras instituciones educativas que se garantice el transporte y otras condiciones para ellos? Ya se ha hablado del tema e incluso se han pasado algunos niños a otras instituciones educativas porque la situación en la escuela es bastante precoz, pero hemos visto que el tema de seguridad ha sido bastante llamativa, bastante específica, porque llevar a un niño de aquí para allá y de allá para acá es un poco riesgoso, nadie quiere ser responsable de que llegue un pelado para un nuevo papavilla a España, le pasa algo en la trayectoria, quiere ser responsable de ese muchacho. Mientras tanto entonces, ¿qué van a hacer ustedes como padres de familia, como habitantes del sector, como personas que quieren el bienestar para los niños? Bueno, nosotros principalmente lo que queremos con esta entrevista es que las administraciones y las organizaciones pertinentes, competentes, que les corresponde este caso es que se pongan en la mano del corazón y que por favor, cuanto antes, cuanto antes tiremos salvavidas a esta escuela, a esta institución educativa, los cuales nosotros vemos, si en este semestre no vemos ninguna mejoría en este plantel educativo, y que en esta comunidad tocará cerrar la institución porque realmente no podemos aceptar que nuestros niños estén exponiéndose inseguramente a estar en un salón donde haya un grado de peligrosidad o inseguridad. Muchas gracias. Muy buenos días. El problema es que la estructura de las sedes se encuentra en muy malas condiciones, ayer en el vendaval que hubo, destruyó parte de los techos de tres salones, y pues los jefes no nos dan la cara porque los llamamos y hasta el momento no hicieron presencia. Los libros, todos los materiales que con sacrificio se consiguen están en muy mal estado debido a la lluvia. Inicialmente, coméntenos diariamente cuántos niños reciben ustedes aquí en la institución. Recibimos 200 niños. ¿Esos 200 niños son albergados en cuántas aulas? En siete aulas. De las siete aulas, ¿cuáles podría decir usted se encuentran aptas para precisamente ser utilizadas y cuántas no? O si por el contrario todas están en deplorable estado. Para mí ninguna, porque están en muy mal estado. Que como docentes queremos la sede y queremos nuestros niños, por eso estamos acá. Porque siendo otras las condiciones, ya hubiéramos pedido traslado, porque están en muy mal estado. Lo comentaba usted acerca del llamado que han realizado pero no han recibido respuesta. ¿A quién han elevado esas peticiones a las administraciones pasadas, a la administración presente? Hablamos con el secretario de educación, el padre Oscar, él estuvo acá, hizo unas tomas, pero no pasó nada. Vienen, toman fotos, miran, dicen, el problema es este y este, pero igual, quedan en las mismas condiciones. ¿Cuáles son las razones que aducen ellos para no invertir acá? Una de las razones es porque el terreno no es de propiedad y la gente dice que no va a invertir porque nosotros tuvimos un apoyo del banco BBVA, el cual le proporcionaba alimentos, esquíes escolares y los uniformes a los niños. Y hicieron hasta tomas para hacernos la sede en buenas condiciones. Pero cuando ya pidieron la documentación del terreno y no fue posible demostrar que sí pertenecía, entonces no, porque el dueño del terreno dice que él vende, pero todo el terreno a las personas que ven acá, incluyendo la sede donde nosotros trabajamos. Durante el recorrido que nosotros realizamos pudimos observar el deplorable estado en el que se encuentran las baterías sanitarias. En este tema, ¿cómo están haciendo en la institución? En el grado cero, cuando los niños salen a descanso, entramos y más que todo hacemos chichí, como dicen los niños. Cuando nos aprieta para hacer popó, nos desplazamos a una casa de una vecina de acá del barrio, pero ella en estos momentos no está, entonces nos toca sostener hasta que nos vamos a las casas. ¿Han pensado ustedes en alguna parálisis, hasta tanto no se les solucione el inconveniente? Lo hemos pensado, pero en vista de que los niños son vulnerables y tienen muchos problemas de aprendizaje, por eso no lo hemos ejecutado. Docente, muchas gracias y vamos a estar pendientes de ver cómo se soluciona esta situación. Tengo otra situación, estoy trabajando con dos grados en el mismo salón, el salón está en mal estado, estoy trabajando con cuarto y quinto, donde son unos niños, hay en su mayoría desplazados, y ustedes saben que los niños cuando son desplazados presentan muchos problemas, hasta el momento no me han solucionado. ¿Cuál es mi temor? Porque los niños de quinto este año van para pruebas a ver, y hasta el momento no me han solucionado nada, es decir que ahí estoy como salchicha en lata con 36 estudiantes. Es decir que hace falta docente para la institución, el rector, el representante de la institución, ¿lo ha solicitado ya la secretaría? Hace falta un docente, pues el rector nos dijo que él ha gestionado, pero hasta el momento acá no nos ha llegado nada, él ni hace presencia acá.